El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Y es porque el Padre Nuestro que usamos O la versión de la Biblia que usamos Fue sacada del lenguaje contemporáneo Y por eso cuando se escuchó el Padre Nuestro hoy en día Se escuchó en una manera muy diferente Ahora también les voy a decir que durante el estudio bíblico Nosotros hemos estado estudiando la oración Y qué es la oración, maneras de orar Por qué orar, cómo orar Y yo sé que muchos de ustedes crecieron orando Quizás crecieron con el Padre Nuestro, Dios te salve, gloria Y quizás cuáles otros Y muchas veces muchos de ustedes crecieron aprendiendo Como orar de corazón sin tener palabras ya escritas No hay una manera correcta o incorrecta de orar Uno solamente debe de orar de todo corazón Y cuando uno se propone a orar de todo corazón Tiene la capacidad de mover montañas Ahora les digo Si uno quiere mover una montaña ¡Ja la gran puchica! ¡Qué montañota grandísima! Uno va a decir ¿Cuándo voy yo lograr mover esa montaña? Bueno, no hay nada imposible para Dios Oremos por favor Diosito Santo Tú nos has dado la capacidad para ver el camino Las sendas que tú nos has dado Pero a veces nosotros mismos nos limitamos A veces nosotros mismos nos decimos No puedo Que no tengo la herramienta, el conocimiento La capacidad para tomar el próximo paso Y por eso te necesitamos Por eso yo te necesito Y por eso en el nombre de Cristo Jesús Con el poder del Espíritu Santo Pido que toques mi mente Mis labios, mi corazón Enciéndeme con el fuego de tu sabiduría Y aunque yo tengo algunas palabras escritas Tú, el autor de principio y el fin Tienes la capacidad de utilizarme Para que yo Hable las palabras que tú quieres que yo diga Para la edificación de tu pueblo Y el pueblo dice Amén La oración A ver, dígame ¿Quién aquí He orado? Ay, sí Bueno, qué bueno La mayoría de las manos se levantaron Y la realidad es que El que no he orado Es porque no confía En algo más grande Y un ser supremo más poderoso Que uno mismo Porque la realidad es que En momentos turbulentos En momentos de alegría Uno clama el nombre de Dios Y uno canta el nombre de Dios Pues la oración es la herramienta Más poderosa que nosotros tenemos Para crear esa conexión Entre nosotros y Dios En donde podamos abrir la puerta Hacia la senda Que nos dirige a un nuevo camino Pero si uno no tiene la capacidad Para reconocer Cómo pedir Y cuándo pedir Y en qué manera Cómo lo va a hacer Tristemente Muchas veces Pastores Curas Maestros Nos dicen Así debes de orar Y te dan las palabras Pero no te dicen Cómo te debes de sentir Cuando proclamas Esas palabras Cuando uno proclama algo Con todo corazón Imagínate lo que puede suceder Si tú dices A tu ser querido Ay te amo Pero en una manera tibio Bueno la persona No te va a creer Cuando nosotros Proclamamos a Dios Con todo corazón Que lo amamos Y nuestra canción Es una oración Esa calentura De todo espíritu Empieza a afectar No solamente A nuestras sendas Pero también Cada persona Que nos rodea Y eso me recuerda De una oración Que de niño Yo rezaba De joven Yo rezaba Hoy Yo lo rezo Pero no lo entendía De niño Hasta yo lo presenté En el estudio bíblico Y algunos me preguntaron Ok Pero qué significa Creo en ti Señor Pero ayúdame a creer Con más firmeza Espero en ti Señor Pero ayúdame a esperar Con más confianza Te amo Señor Pero ayúdame a amarte Más ardientemente Estoy arrepentido Pero ayúdame a tener Mayor dolor Ahora gente A veces Se atora En esa última palabra Tener más dolor ¿Por qué voy a tener dolor? Porque si uno No lo tiene Va a seguir Haciendo lo que uno Le da la gana Ah gracias hermano Y uno no tiene Bastante dolor Para ser arrepentido Para tener la culpabilidad Necesaria Y para liberarse De lo que uno No debe de hacer Y habla como le da la gana Lastima al hermano y hermana Sin importar A quién está aplastando Pero cuando uno Se empeña A vivir su vida Como un fiel cristiano Uno se propone A vivir su vida Con más firmeza Más confianza Con más ardor Y con mayor dolor Para reconocer Que cuando uno Empieza a cambiarse Ese cambio Empieza a infectar A los quienes nos rodean Para vivir una vida Bien hecha Vivir positivamente Seguir adelante Con esta fe Esperanza y amor Aunque nuestro Señor Nos lleva Por caminos desconocidos Enséñame a alguien Que se enamora Por la primera vez Te enseño a alguien Que sabe Que es vivir Con un corazón roto Y querer morirse Ay no voy a vivir No puedo suspirar Pero ya Cuando uno aprende Ay que bueno Que se me salió Ya no lo aguantaba Uno empieza a reconocer Que la vida Continua Y la vida Continua Porque uno sabe Que es verdaderamente Amar Amar No en el sentido Que uno te da valor Para existir Pero más bien Porque Dios te da El valor Para existir Porque estás reflejando Ese amor Hacia el mundo La cual se te refleja De regreso a ti Es a través De la oración Que encontramos La capacidad Para seguir Con esa firmeza Ay pero somos débiles A veces Yo me pregunto ¿Será que si hay Cordón espinal En la humanidad? Son como marionetas Manipulados Allí Por los Afectos Y efectos Y emociones De un mundo Que deseas Que le hagas Las ganas Del mundo Adiós Gracias.